El viceministro de Economía, de Industria y Comercio, Carlos Mora, estuvo de visita en Pérez Celedón como parte del foro de Ventanilla Única que se realizó en el Valle del General. El jerarca explicó que para el ministerio en la región brunca existe un gran potencial que puede dejar grandes resultados para toda la zona. Claramente hay un potencial muy grande. La ministra de Economía es la encargada política de la región brunca. Estuvo hace dos semanas con el presidente mostrando el avance, inaugurando obras y lo que queremos es precisamente que nuevamente la región brunca sea un modelo de desarrollo para otros gobiernos locales. Acá empezamos ese sistema, entregábamos patentes comerciales en menos de siete días cuando antes se duraban 60 días. Los funcionarios de los gobiernos locales, de las entidades regionales han estado muy comprometidos y precisamente ahora queremos que nuevamente la región brunca sea el modelo en este tipo de Ventanillas Únicas Municipales al resto del país. Y creo que podemos nuevamente tener ese liderazgo con el compromiso mostrado el día de hoy. Mora considera que la simplificación de trámites es un pilar para que empresas de otras partes del país y extranjeras pongan los ojos en la zona sur. Impulsar iniciativas que vuelvan atractiva la zona es otro de los elementos que Mora colocó como muy importantes y que hay que impulsar. Claramente, porque lo que queremos es mejorar la competitividad de la zona. No solamente mantener los empleos que tenemos, sino potenciar mayor inversión, generar más atracción de recursos del resto del país, de inversión extranjera directa, para poder mantener y generar mayor bienestar a la población de la zona. Un punto muy importante que quiero mencionar es que en promedio en el país se tarda más de un año obteniendo un permiso de funcionamiento, teniendo una patente comercial. Cuando nos planteamos 406 días con otros países como Nicaragua, que dura un mes, como Colombia, que dura un día, perdón, cinco días, Panamá dura una semana, claramente que nosotros tenemos todo un reto. Y lo que queremos es precisamente traer esos indicadores hacia abajo y poder demostrar que en la región brunca podemos empezar un negocio en menos de una semana. La jerarca del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Victoria Hernández, es la que tiene a cargo la región brunca como mandato del presidente de la República, Carlos Alvarado. Es por eso que el MEIC está muy de cerca en esta zona del país. La jerarca del Ministerio de Economía